Muchas gracias Mariano, Fernando. Llegarán los goles del León en Montevideo, el primero a los 7 del segundo tiempo. Peluso observaba, Coates y su error, la gata Fernández y Bocelli. Frío para definir, antes que Romero, superando a Muñoz. Estudiantes ganaba 1 a 0 en la capital uruguaya. Se iba a recuperar Nacional, aunque de poco le serviría Fernández. Aplicado con ese pase para el letal Bocelli, el mejor del partido, según nuestros compañeros en Uruguay. Estudiantes recorría su camino hacia la final y espera el rival. Mañana se va a develar si Cruzeiro o Gremio será su contrincante. Fernández, llegaba Arismendi, otra vez Fernández contra Matías Sánchez. Lodeiro, Medina, aguanta Schiave y empata. Faltaban 15 para la conclusión. El partido estaba 1 a 1. Le quedaban todavía 2 goles a Nacional para avanzar a la final de la Copa Santander Libertadores. Pero eso no iba a ocurrir. Porque Estudiantes, cimentado en Andújar, con la buena producción desde Sábato, con el temperamento de Braña y con la contundencia de Bocelli, iba a llegar este segundo gol. Salgueiro, un uruguayo en tierras montevideanas. Bocelli, qué definición. Estudiantes a la final. Estudiantes 2, Nacional 1. Mañana, Gremio Cruzeiro será su rival. Juega en el portaludo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.